Pero hay que decirlo, entre Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su sala superior y sus salas regionales y los tribunales electorales locales, actuamos con diferentes herramientas y puntos de arranque diferenciados, en algunos casos reprobables. Por fortuna, Tabasco es una excepción. En mi compromiso con la democracia lo reafirmo en mi condición de gobernador del Estado y estoy muy complacido de la buena relación que llevamos hoy con los dos organismos electorales de Tabasco, el que organiza las elecciones y el que resuelve las controversias. Así va a seguir siendo hasta el último día de mi mandato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!